... Somos de Santa Rosa La Pampa, es la primera vez que venimos a ver a Zategui. Esta feria no es que querramos venir, sino tenemos que ser invitados. Son artesanos de excelencia los que vienen acá. Y bueno, este año tuvimos la oportunidad, se dio, de que venga yo con vidrio y mi marido con cuero. Lo que nosotros presentamos son todos productos de marroquinería. Carteras, cintos, billeteras. Los diseños son todos hechos a mano. Esa es la distinción de nuestros productos. Es mi segundo año que fui invitado. Y bueno, o sea, te sentís realizado por una cuestión de que lo que haces está bueno porque es una de las ferias más importantes del país. Estos son duendes que sí se dejan ver y están cerca del ser humano. Yo, por ejemplo, en mi caso busqué que tengan algo que ver con nosotros, con La Pampa. Por eso les busqué que tengan una identidad ranquel. Yo soy artesano en vidrio, en una técnica particular que se llama Tiffany. La mayoría de las técnicas de vidrio te llevan o empujan a hacer dibujos planos. Y el Tiffany lo que permite, por lo cual yo lo hago, es que permite las tres dimensiones. Hago muchos productos colgantes, sobre todo voy por el lado de los pájaros, mariposas y vélulas. Hago muchos productos colgantes, sobre todo voy por el lado de los pájaros.